Hola tramadoras, que tal? Bienvenidas al canal. Bueno, hoy vengo a enseñaros un producto de compras. Voy a enseñaros un producto de compras un poco extraño, porque los productos que he comprado han sido por mi santo, que ha sido el día 4 de junio, y me lo ha regalado Irra. Lo que pasa es que a Irra no le gusta mucho ir de compras, y sabe que a mí sí. Entonces eligió que fuéramos juntos a comprar, y así lo hicimos. Lo primero que me regaló ha sido unos pantalones para ir al gimnasio, que os enseño ahora mismo. Es de la tienda Nike... ¡Uf! Que me voy. Es de la tienda Nike Factory, ¿vale? Os puedo decir los precios, porque como fui con él, sé cuánto valió cada cosa. Es de la tienda Nike Factory, y es así, gris. Y ahora es por debajo de las rodillas, y anchito, ¿vale? El precio del pantalón tenía varios. Al principio costaba 36... Es que no lo vais a ver. Costaba 36, los rebajaron a 25, y al final salió por 12,50 euros. Estoy muy contenta, porque como estoy yendo al gimnasio ahora, necesitaba más ropa para poder usarla. ¿Vale? Entonces ese es el primer regalo que me hizo. Después fuimos a Springfield, y allí me compré dos cosillas que necesitaba. En un blog que hice hace no mucho, enseñaba deportivas diferentes que me gustaban para ir al día a día, ahora que el tiempo está así. No hace calor del todo, pero tampoco hace frío. Entonces me gustaban mucho las deportivas... Me gustaban las deportivas para ese tiempo. Y os enseñé justo estas, que son así. ¿Vale? Son de Springfield. Springfield. Al pueblo de Los Simpsons. Y son así muy monas. Son en tonos azules, rosas, rojos, y son con florecitas. Y me gustan porque al ser azules, yo creo que las puedo combinar con lo que quiera. Y costaron 19,99. Lo que pasa que en Springfield tuvimos una suerte increíble. Ahora os cuento. Fueron estos zapatos y también... Un bikini. Que ya va a llegar un buen tiempo y yo quiero ir a la playa. Que son estas bravitas de aquí. Con... Este top de aquí. ¿Vale? No sé si os hacéis una idea, la verdad. Pero vamos, es un tono turquesita clarito. El que le están llamando mint. Yo también le llamo mint porque es más fácil que la gente me entienda. Así que es este. Me encantó por el volantito que tiene aquí. Y me gustó mucho. El precio de las braguitas eran 14,99. ¿Vale? Y... El de la parte de arriba, 19,99. ¿Vale? Y como compramos algunas cosillas más en Springfield. Si llegábamos... Tenía yo... Yo estoy suscrita a Springfield, a la cuenta de Springfield y tal. Y si estábamos... Si tenía un email... En el que te daban una especie de vale. Por compras superiores a no sé cuánto. Te descontaban no sé cuánto dinero, no sé qué. Total que a nosotros nos descontaban 30 euros si llegábamos a... A X dinero. Y nos faltaban 6 euros por llegar. Así que yo había estado en... Mientras estábamos esperando en la cola y tal... En Springfield tienen unas colonias. Y había olvidado una que me gustaba mucho y tenían unas tallitas pequeñitas también. Entonces cuando nos dijeron, mira te faltan 6 euros para poder descontarte 30 euros de la compra final. Y entonces dije, oye, ¿cuánto huele la colonia? Y me dijeron que costaba 7,99 creo recordar. Y me la traje. Es esta de aquí. Yo cogí el bote pequeñito. Porque el otro ya costaba más caro. Se llama Forever Free Spring Edition. Y huele... Huele genial. De hecho... Huele genial. No sé a... Es que no sé a lo que huele, pero me encanta el olor. Es el botecito rosa y se llama eso. Forever Free. ¿Vale? Lo que no me gusta es que hacer tallita pequeñita, que podría valer para los viajes, el tarrito es de cristal y a mí me da miedo transportarlo. Pero bueno, me gusta muchísimo. Yo, si os gustan los... Es que no sé a qué huele, pero huele súper rico. Y si tenéis un Springfield cerca, llegaros y olerlo porque huele muy muy bien. ¿Vale? Esto sería lo que compramos en el Springfield, que ya os digo. Prácticamente el bikini me salió gratis con el descuento, así que perfecto. Después fuimos a H&M porque hace... Bueno, ahora que estoy grabando el vídeo, el fin de semana que viene, tengo un bautizo de la niña de una amiga mía, Ñañi mi amiga y la niña Triana. Y estuve probándome unos vestidos y tal, y os enseñé uno por Instagram. Y todo el mundo le gustó mucho, pero a mí no me llegaba a convencer. Entonces cuando vinimos aquí en Jerez, al final decidí comprármelo porque todos los que veía no me gustaban. Yo a través del WhatsApp le hacía una foto que tal me quedaban y se le enseñaba a mis amigas y ellas me iban diciendo que tal, que no sé qué. Y la conclusión fue que a todo el mundo le gustaba más el naranja antes que cualquier otro. Y cuando me lo volví a probar, yo dije, si es que en verdad me encanta, yo no sé por qué no me había gustado anteriormente. Y al final terminé comprándome el vestido. Para los que no lo hayáis visto en Instagram, que si aún no me seguís en Instagram, abajo en la cajita de información os dejo todos los enlaces a Instagram, Twitter, Facebook, al blog y a todo lo que tengo por si me queréis seguir por allí. ¿Vale? El vestido es así. Tiene este volantito aquí arriba, un poquito de escote en pico y después llega justo por encima de las rodillas. ¿Vale? Tiene el fruncidito este, que yo el fruncidito le voy a meter un cinturón que ahora os enseñaré porque también lo he comprado. Y el vestido me costó, bueno, me costó, le costó a Isra, 19.95. ¿Vale? Yo me quedé súper sorprendida porque es que es una talla S. Yo no una talla S. Creo que no tenía una talla S de los 13 años, por lo menos. Bueno, y estando ahí, es que yo no puedo, cuando voy a comprar como esté en cola, me quedo mirando todo lo que hay. Si es que lo hacen, yo sé que lo hacen a posta, pero yo soy de las que pica. Y vi dos cositas, bueno, tres cositas, vi más, pero al final nada más que traen tres, que fueron esta laca de uña. Es un bote pequeñito, trae, no sé cuánto trae, 5 mililitros solo. Es así, es de purpurinita, es naranja pero con chispitas doradas. Y me gustó muchísimo, sale por 0.95. Y me compré a juego el Lick Loss, ¿vale? Que es justo igual. Si no es igual, no, no es igual. Pero vamos, en la gama de los tonos naranja me entran unas ganas de ponérmelo encima del labial, que lo voy a hacer. A ver qué tal queda. No sé, yo no me lo veo. Da un toque de brillo solo, la verdad es que el naranjita no se aprecia, pero me parece muy bonito. También salió por 0.95 y me cogí otra laca de uña más, que también sale por 0.95 y esta vez en azulito. También azulito con chispitas. Las chispitas son azules casi todas y plata creo. Y 0.95 y esas son las tres cositas que me cogí más en la chisme, en plan, por picar. ¿Por picar? Porque otra cosa no era. ¿Ves? Por ejemplo, el vestido sí lo necesitaba, el bikini lo necesitaba, los zapatos los necesitaba, lo que es el chándal lo necesitaba, pero lo que son las pintauñas y eso ya un extra. Y finalmente acabamos en primar. Y en primar tuve, me probé mil vestidos, pero la talla mía no me cuadraba y como lo quería para bautizos, me gustaban más para diarios que para bautizos, al final nada. No conseguí comprarme nada allí, exceptuando varios complementos. Me compré estos dos cinturones, son muy muy básicos. El beige es el que voy a usar para el vestido que os he enseñado, en beige en blanc y en negro. Y salían los dos por dos euros, creo, recordad. Sí, por dos euros. ¿Vale? No había visto que había cogido la talla SM, pero como la quiero para la cintura en vez de para la cadera, pues me viene perfecto. Estos dos, cogí este pack de calcetines tobilleros para el gimnasio. Son cinco por dos cincuenta. Y finalmente, aquí algo que lo vi, me encantó. Dije, no, no pasa nada, me voy a dar una vuelta y cuando ya me doy la vuelta, me compro lo que me había comprado, me volví a ir a primar y lo compré. Y es que hace también, bueno, ya sí hace por lo menos un mes, hice un post en el blog, os lo dejo abajo, tramadora.com y trataba de los bolsos tipo cesta. ¿Vale? Los bolsos tipo cesta, que son, a mí me encantan para verano. Y había unos especiales que son como pintados a mano y que costaban bastante caros para mí, para lo que es mi presupuesto. Para otras no, pero para mi presupuesto sí. Entonces, como costaba tan caro, yo decidí que, bueno, que no. Pero cuando lo vi en primar, es, parece, yo creo que se quiere hacer una imitación. Y es así. ¿Vale? Va así. Y va con su cremallerita, por lo que no pueden meter la mano. La abre, sí tiene aquí su compartimento pequeñito y ya está, no tiene más. ¿Vale? Pero es que me encantó porque me recordó tanto a los bolsos cesta esos que os dije, lo que no es pintado a mano, es todo de... Y esto es como cosido. ¿Vale? Y salía por 10 euros. Me encantó. Y me lo traje. Había también uno en este color, en turquesa. Y ahora tenía el símbolo de la paz en naranja. No me lo compré porque me gustaba más el turquesa que el rosa, aunque eso es raro en mí, pero me gustaba más el turquesa. No me lo compré porque el símbolo de la paz... A mí no me llena. Sí, es un símbolo que tiene mucho, pero me gustan mucho más las estrellas. Por eso tengo tatuado una estrella y no tengo tatuado un símbolo de la paz. Así que al final cogí este. Pero ya os digo, si os gustan este tipo de bolsos y tal, en primar hay este y el turquesa y salen por 10 euros. Por lo que podéis ir y ir a por ello. Y hasta aquí todas las compritas, regalos de santos que me hizo Irra. Yo estoy encantada, la verdad. Para no estarlo. Y espero que os gusten las cositas. Ya me contáis que os ha gustado más de todo lo que he comprado. Que si vais a comprar algo, que me digáis que os vais a comprar parecido a lo mío. Y todas esas cosas. Os recuerdo, darle a me gusta si os gusta el vídeo. Darle a suscribiros si aún no habéis suscrito. ¿Aún no os suscribo? Si aún no os habéis suscrito. Cada vez que digo lo de suscrito me acuerdo de Luzu. Luzu Vlogs. Os dejo abajo el link que siempre acaba haciendo una especie de amenaza si no os suscribís. Porque esos son los motivos que ocurren en la vida o los terribles. Algo así. Bueno, no me enrollo. Y comentar. Me encantan los comentarios. Contexto a todos y por favor comentar que yo os responderé encantada. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Adiós.